Fartan, en verdad que sí, todo nos falta. Cuando ve a los jóvenes que aún permanecen en Venezuela, ¿se ve en ellos reflejado su nieto? ¿Qué piensa? Sí, claro, veo a mi nieto reflejado en ellos, luchando por su libertad, por su futuro, porque aquí en verdad que los muchachos no tienen futuro. ¿Qué mensaje precisamente le envía a esa generación que aún permanece en el país? Bueno, que sigamos luchando hasta que este gobierno caiga. Gracias, amigos de BTV Miami. Parte de las consideraciones conseguimos a la abuela de Neomar Lander, joven, que falleció, fue asesinado durante las protestas del año 2017 en Venezuela. Su familia continúa en el país luchando por ese proceso democrático y de libertad por el cual él falleció. El contacto, y ahora retornamos al estudio.